pero estamos acá hoy estamos en cartagena 7 de septiembre agosto de 2019 tenemos a doña juanita como estas aquí a luisita la suégrita por favor vamos a comer vamos a tomar una picadita, vamos a tomar al quito, estamos listos ¿Aquí te gusta la picadita? aquí atrás tenemos la torre del reloj y estamos en un clima delicioso ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Y qué vas a pedir de comer? Vamos a comer una ruta, una ruta, una ruta ¿Una qué? ¿Te canto? Bueno, vamos a comer, está rico el clima, está delicioso, nos vamos a comer muy chévere Está muy chévere acá Vamos a comer una picadita ¡Vamos a comer un cúmulo, un cúmulo, un cúmulo ¡Eso! ¿Qué dice la invitada o no? ¿La invitada o no? ¿Qué dice la invitada o no? ¡Eso está muy bonito su merced! ¿Qué dice? ¡Eso está muy bonito su merced! ¡Momentos inolvidables con mi madre! ¡Momentos! 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 ¡Inolvidables con su amorcito! ¡Ey! ¡Eso! ¡Eso la veo aquí! ¡Y tú! ¡Nile Bye! ¡Nile Bye! ¡Nile Bye! ¡MYo OK!